Buenos días, estimados seguidores de Laboroteca. Soy Ignacio Solson, abogado laboralista, y en mi vídeo de ayer, en mi recién estrenada sección Café Crítico, explicaba los efectos perjudiciales que supone para los trabajadores firmar un registro de jornada que no se corresponde con la realidad, que no expresa el número de horas realmente trabajadas por los empleados. Efectos perjudiciales, especialmente para aquellos trabajadores que tienen en mente presentar en el futuro una reclamación por horas extraordinarias. En este vídeo explicaré cómo puede actuar o cómo puede prepararse un trabajador que está sufriendo esta irregularidad. Veamos. Cuando una empresa hace firmar a sus trabajadores un registro de jornada que no se corresponde con la realidad, obviamente su objetivo es ocultar dicha realidad y con ello protegerse frente a una posible reclamación por horas extraordinarias o frente a una eventual inspección de trabajo y seguridad social. ¿Qué puede hacer un trabajador cuando está firmando registros de jornada falsos, que no se corresponden con las horas realmente trabajadas? En primer lugar, lo más importante será llevar su propio registro de jornada. Es decir, en una libretita anotar día a día la hora de entrada, hora de salida y los tiempos de descanso para desayuno, comida y, en su caso, cena. Esto es especialmente importante porque en los juzgados se nos obliga a desglosar día a día el número de horas trabajadas y reclamadas por el trabajador. Si no se cumple este requisito de desglose diario, la demanda difícilmente podrá prosperar y obtener un resultado favorable para el trabajador demandante. Por otra parte, es muy importante recabar pruebas para demostrar al juez que los registros de jornada que se firman en la empresa son falsos, no se corresponden con el número de horas realmente trabajadas. Aún a pesar de llevar la firma del trabajador, lo cual les puede dar una presunción de veracidad, si dicha firma está viciada de consentimiento y realmente el trabajador y el resto de sus compañeros de trabajo firmaban porque tenían miedo a perder su trabajo o a padecer cualquier otro tipo de represalia empresarial, es una firma nula y pierde toda su validez. Pero, como digo, es muy importante demostrar al juez que esos registros son falsos y se firmaban bajo coacción. Para ello, es posible aportar cualquier tipo de prueba, desde testigos hasta grabaciones, correos electrónicos, mensajería de WhatsApp, etc. Si bien es cierto que los testigos que el día del juicio siguen trabajando en la empresa suelen declarar en favor de la empresa porque, a fin de cuentas, es de quien cobran sus habichuelas, también es cierto que, como transcurre entre un año y un año y medio desde la presentación de la demanda hasta la celebración del juicio, es posible que el día del juicio algunos compañeros de trabajo hayan sido despedidos, se hayan ido a trabajar a otra empresa, les haya finalizado su contrato temporal o cualquier otra causa de extinción de la relación laboral y estén dispuestos a declarar en el juzgado en favor de nuestros intereses. Por tanto, los testigos son un medio de prueba muy valioso para aportar en el juzgado, cuando han sido, obviamente, compañeros de trabajo del demandante. Y con esto doy por finalizado este vídeo. Espero que os hayan servido mis consejos y, si tenéis cualquier otra duda, podéis plantearla en el buzón de consultas de laboroteca.es. Me despido de vosotros, no sin antes invitaros a suscribiros a mi canal de YouTube, que ya sabéis que es muy importante para continuar elaborando y publicando estos vídeos y dándoos consejos relativos a vuestros derechos laborales.